Napster, un nombre que resuena en la historia de la música y la tecnología, fue un servicio revolucionario de intercambio de archivos peer-to-peer que surgió a finales de la década de los 90. Fundado por Sean Fanning y Sean Parker, un joven hacker, este servicio permitió a los usuarios compartir música digital a través de Internet de manera sencilla y gratuita. Napster se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural, atrayendo a millones de usuarios que descargaban y compartían canciones de todos los géneros. Sin embargo, el éxito de Napster trajo consigo una controversia masiva en la industria musical. Las discográficas y artistas argumentaron que Napster infringía los derechos de autor al permitir el intercambio no autorizado de canciones. Eran tiempos de cambio. En una era en la que la gran mayoría de la música todavía se compraba físicamente en CDs, Internet comenzaba a desarrollarse con cada vez más velocidad. Y sobre todo en las universidades, la web se convirtió en el sitio idóneo para descargarse canciones. Era sencillo buscarlas y encontrarlas. Solo hacía falta teclear el nombre de la banda o de la canción y darle al botón de descargar. La web funcionaba genial, pero no dejaba de ser sitio donde descargarse canciones de manera gratuita al mismo tiempo que ilegal. La industria musical no estaba contenta y buscó una manera de contraatacar. En diciembre de 1999, la Recording Industry Association of America demandó a Napster. Sus motivos eran que la web estaba facilitando la piratería y tratando de construir un negocio a las espaldas de artistas y propietarios de copyright. Algunos ejecutivos llegaron a decir que el sitio era la web más insidiosa que habían visto nunca. En definitiva, estaban bastante molestos y no pensaban pasar por alto la situación. Sin embargo, Metallica fue el primer grupo en enfrentar este problema. Un buen día los de San Francisco descubrieron que una versión incompleta del tema, I Disappear, de la banda sonora de la película Misión Imposible 2, había comenzado a sonar, sin permiso, en varias emisoras de radio, llegando a sus oídos que se habría filtrado a través de Napster. Esto creó un cabreo mayúsculo en los integrantes de la banda, lo que daría lugar a uno de los juicios más mediáticos e históricos del siglo XX e inicios del siglo XXI. El 13 de abril del 2000, la banda de rock demandó a Napster. Lars Ulrich, batería de Metallica, fue quien tomó el lugar de portavoz del grupo durante el caso, y a la vez, se convirtió en enemigo público número uno para cientos y cientos de usuarios de Napster, que veían peligrar la facilidad y gratuidad con la que podían acceder a todo tipo de música. La batalla legal duró casi un año, y en marzo de 2001, la jueza Marilyn Hall Patel falló a favor de Metallica, logrando que Napster suprimiera todo el contenido del grupo. Esta decisión incentivó a otros artistas como el rapero Dr. Dre y distintas discográficas a ir en contra de Napster, pidiendo de igual forma que se retirara su música con derechos de autor. Napster aceptó pagar a las empresas discográficas 26 millones de dólares por daños y otros 10 millones de dólares por futuras licencias. Napster se declaró en bancarrota en 2002, siendo luego absorbido por Rhapsody. Desde entonces han intentado relanzar la compañía como una tienda de música legal en línea, que pueda competir con Spotify y Apple Music, entre otros. Y hasta aquí el vídeo curioso de hoy. Comenta y dale like para saber qué te has pasado. Nos vemos en el próximo.